¡Bonito día lindas! Gracias por preferir y apoyar este su canal Outfits. Si eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y te gustaría formar parte de esta hermosa familia, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo contenido. Te comento, aquí vas a encontrar inspiración para armar tus looks, cómo complementar y combinar tus outfits y muchas, muchas ideas más. Las gabardinas es una de las prendas favoritas de las chicas blogueras con las que lucen espectacular. Por ello, hoy les tengo preparada unas lindas ideas de looks con gabardina para que luzcamos como todas unas influencers. Las gabardinas son usadas tanto por mujeres como por hombres. Podríamos decir que es un estilo masculino. Lo cierto es que en los últimos años se han hecho diseños con estilo más femeninos y que hacen ver a la mujer con elegancia y con mucho estilo. Por sus diseños y las texturas que se manejan con las gabardinas, hacen una prenda atemporal para vernos chic en ambas temporadas. Podemos ver cómo hacer outfits con gabardinas cruzadas como con corte sencillo. Así como gabardinas largas y más cortas, cualquier chica puede encontrar el diseño perfecto para cada tipo de cuerpo. La versión clásica de la gabardina va en colores neutros como el negro, camel o el azul marino. Viste con unos jeans y camiseta para un estilo casual. Agrégale un jersey o sustituyelo por la camiseta para un look de invierno. Un outfit formal, de negocio o para un evento, la gabardina va perfecto para usar con vestido formal o de fiesta. Si no te late el abrigo, con esta prenda le darás un toque fashion. Como ves, a las gabardinas las puedes hacer tan versátiles como desees, ya que las puedes usar para diversas ocasiones y con distintos estilos de ropa. Espero que estas ideas te ayuden si cuentas con una gabardina o si deseas comprar una.